¡Familia! Muy buenas noches desde la Puerta del Sol de Madrid, desde donde un año más y con vuestra edición Televisión Española va a transmitir para todos ustedes las campanadas de fin de año a través de la primera, de la dos, del Canal Internacional de Televisión Española, del Canal 24 Horas y también queremos saludar a todos los oyentes de Radio Nacional de España y de Radio Exterior. Paloma, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, señores y señores, buenas noches a la familia y a los más pequeños de la casa. Estamos a punto de dar la bienvenida al primer año de un nuevo siglo, de un nuevo milenio. Una oportunidad única e irrepetible que nos viene del 2001, que está a punto de nacer. Hasta la Puerta del Sol de Madrid se han acercado miles y miles de personas para vivir un momento histórico, la entrada de un nuevo siglo, el siglo XXI. Ahí estamos viendo en ese plano el ambientazo que, como todos los años, se respira en esta Puerta del Sol madrileña. Yo diría que este año de una manera especial. Ya el pasado año fue distinto, era el año 2000, este año llegamos al 2001, pero aquí hay un cambio de siglo, hay un cambio de milenio y los nervios se notan mucho en toda la gente que se ha acercado hasta el centro de Madrid en una noche que no está siendo muy agradable en lo que aquí más se refiere. La verdad es que los nervios y la emoción, porque fíjate en las pancartas, toda la gente que ha venido hasta la Puerta del Sol animadísima, con ganas de brindar por ese nuevo siglo que está a punto de comenzar. Toda esa emoción de más de 10.000 personas que caben en la Puerta del Sol, una Puerta del Sol que hoy está abarrotada. Está de bote en bote, de bote en bote. Está emocionado y pasando, bueno, está cayendo agua, nieve en Madrid, en la Puerta del Sol. Fíjate, toda la gente que está ahí, de lo más animada. Y la verdad es que hablando de temperatura, yo decía, Ramón, de verdad, yo decía todos los años cuando veía las campanadas de televisión española, pero cuánto frío habrá ahí arriba porque todos van muy abrigados. ¿Sabes lo que he hecho este año? ¿Qué has hecho? Me he traído un termómetro de exterior. ¿Un termómetro? ¿Cuánto maldad? Porque, fíjate, me dice que hace 12 grados. Pues la verdad es que son los 12 grados más felices de toda mi vida, se lo aseguro. 12 graditos, fresquitos, yo diría que fresquitos, y hay un poco, un poquito de agua, nieve, o un poquito de sinimil, que es mi tierra, que está mojando un poquito a todas las personas que acabamos de ver concentradas en la Puerta del Sol. En Galicia, Ramón, en Galicia le llamamos Orbayo. ¿Orbayo? Sí. Oye, por cierto, bueno, ustedes saben que Paloma de Gallega, ¿en Nochevieja tenéis alguna tradición así en Galicia distinta, alguna cosa que podéis hacer? Bueno, la verdad es que en Nochevieja, en Galicia, hay dos tradiciones. Ya, bueno, ya no son muy actuales, pero sí es cierto que tienen mucho encanto. Una de ellas se llama las arenas de sal. ¿Y qué es eso? La gente en los alfeizas de las ventanas pone 12 granitos de sal gorda, y según cómo se ven al día siguiente, se adivina cómo van a ser los meses del año, si va a haber buena cosecha, si va a hacer frío, si va a nevar, o va a hacer calor en verano. Bueno, aunque no pongan la sal, que vayan bien los 12 meses del 2001. Eso es cierto. Y luego hay otra que es muy, muy divertida y muy curiosa, porque en las parroquias... Mira, mira, ahí están viendo ustedes el agua-nieve que está cayendo sobre la Puerta del Sol en estos momentos, pero que la verdad es que no quita ni un ápice de calor a toda la gente que está aquí. El reloj, que data de 1866, está en el edificio que actualmente es la sede de la Comunidad de Madrid, y ese reloj es privilegiado porque ha visto dos entradas de siglo. Y este año va a vivir la tercera entrada, ha vivido dos siglos, este año vive la tercera entrada, pero es el tercer siglo que es increíble. Vean ustedes la gente, como nos hemos dicho, apelotonada, yo creo que estarán un poquito más calentitos ahí junto. Y mientras vemos a todos un montón de gente, también me gustaría aprovechar el momento para saludar y mandar un cariñosísimo saludo a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están velando, porque esta noche no pase nada. A todos aquellos componentes del Ejército que se encuentran desplazados en labores de paz en cualquier parte del mundo, y a todos los que hoy, de una manera tranquila, de una manera libre, están ayudando a los demás en una noche en la que los demás estamos en familia, pero que hoy están trabajando y velando por nuestra seguridad. En cualquier rincón del mundo, vaya desde aquí el saludo cariñosísimo de Paloma y Bío. Un besito muy fuerte a todos, a los que estáis trabajando esta noche, a los que os ocupáis de los enfermos en los servicios de urgencias, a los bomberos, a los camareros, que estéis pendientes de que todos nos divertamos esta noche. A todos vosotros, un beso inmenso, y también a todos los niños del mundo, que os lo merecéis. Un besito desde aquí, y toda la felicidad en el siglo XXI, en el 2001. Bueno, la verdad es que, Ramón, quiero contarte algo fantástico, también de mi tierra, que me he quedado un poquito con esas ganas. A ver, a ver, más cosas de la edición. Hay una tradición fabulosa, yo os la voy a contar, veréis. ¿Cuál es? En las parroquias de los pueblos se hace un sorteo de los solteros y las solteras. Entran ahí todos los solteros, pueden ser de 15 a 90 años. Bueno, ese sorteo se hace unos minutos antes de las 12 campanadas, y ahí se determinan las parejas. ¿Que a usted le toca una pareja de 80 años y tiene 30? Bueno, pues si quiere puede vivir un romance. ¡Qué suerte pa' el de 80! ¡Qué suerte pa' el de 80! No, no es obligatorio, es enclave de humor. Pero sí es cierto que seguramente a partir de ahí han nacido muchísimas historias de amor y algunos, a lo mejor, nos estáis viendo. Bueno, seguro que hoy hay muchas tradiciones que vivir. Y hablando de tradiciones, una muy especial que se creó con la televisión es ver los últimos anuncios del año. Y los últimos anuncios del año 2000 son estos. Bueno, pues cinco minutos escasos para que sean las 12, para que pasemos de año, de siglo y de milenio. Y como siempre, vamos a recordarles, Paloma y yo, cuáles son los sonidos de este reloj de la Puerta del Sol para que todos nos tomemos las uvas como tiene que ser. ¡Paloma! Bueno, en medio de toda esta fiesta, os explico. Baja la bola, la bola dorada, y suena un repique de campanas. Suena así, ¡clan, clan, 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 clan! Muy bien. Luego vienen los cuartos, con sonido doble. Suenan, ¡din, don, din, don, din, don! ¿Y por último? ¡Din, don! Y por último, las 12 campanadas. ¡Don, don, don! ¿Así hasta 12? Lo ha hecho perfecto, Paloma. Bueno, también queremos ayudar esta explicación con lo que ustedes van a ver. En el momento que el reloj empiece con esos sonidos que Paloma acaba de explicarles, lo que ustedes van a ver es la bola que baja. Ahí ven ustedes esa bola que, por cierto, mide un metro de diámetro. En cuanto comiencen a sonar los cuartos, Miguel Cruz, nuestro analizador, les va a ir haciendo un zoom, un acercamiento, como ven ustedes ahora, a ese reloj de la Puerta del Sol. En este momento estarán sonando los cuatro cuartos, que como muy bien les ha explicado Paloma, tienen doble sonido. ¡Clin, clon, 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 clon! Y por último, cuando vean ustedes ese plano, que es un plano corto del reloj de la Puerta del Sol, comenzarán a sonar las 12 campanadas. Así nadie se puede equivocar. Bueno, qué emoción. Yo la verdad es que voy a vivir un sueño que era de pequeña, pues desde los 14 años yo soñaba con estar esta noche aquí compartiéndolo con todos vosotros. La verdad es que yo he aprovechado siempre esta noche para, bueno, cuando podía, para ponerme al lado del chico que me gustaba y darle el primer beso del año. Este va a ser el primer beso del siglo y aquí se lo voy a dar yo. Pues a mí esto es lo que hay. Bueno, Paloma, vamos a ir cociendo las uvitas. Vamos ya. A ver, las uvitas. Bueno, también aprovecho este momento para mandarme un besito muy fuerte a mi hijo, Javi. Javi, tómate las 12 uvas y no te aclarantes, ¿eh? Javi Chin, que está la pariente de mamá. Bueno, saludamos también a mi familia que está en Bilbao. Eso es, y a la mía en Galicia. A mi mujer que está en casa, Patricia, con sus papás. A mis padres y a mis hermanos. A todos, saludamos. Bueno, preparen por favor las uvas. Recuerden, estaremos calladitos. Quedan 30 segundos en este momento. Hay que estar preparado con el platito. Paloma y yo estaremos calladitos para que ustedes lleven bien la cuenta. No os atragantéis. Yo este año me las voy a tomar. No sé si seré la primera presentadora que se las toma, pero yo lo voy a hacer. Las ha pelado, las ha pelado y todo. Está pelada. Atención, quedan 10 segundos. Preparados, lo primero que van a escuchar, repique de campanas. Y después bajará la bola del reloj de la Puerta del Sol. Ahí está. Ahora vienen los cuatro cuartos. Y atención, las campanadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz 2001! ¡Qué emocionante! Fíjense, la gente no puede contener su alegría por la entrada de un nuevo siglo, el siglo XXI. Les deseamos lo mejor, que todos sus sueños se convierten en realidad. Hay que brindar, hay que brindar. Vamos a brindar con todos nuestros espectadores. Que son absolutamente únicos e inolvidables. Y aprovechando que hay fiesta en la Puerta del Sol, yo quiero invitarles también a la fiesta que Televisión Española les tiene preparada para esta noche. Hemos comenzado aproximadamente a las 11 menos cuarto, un poquito antes quizás. Y va a seguir a lo largo de toda la noche y de toda la madrugada acompañándoles para que ustedes se lo pasen bien y disfrutes con los mejores cantantes, con el mejor humor. Y teniendo a la Televisión, a Televisión Española, como compañía familiar en una noche tan especial como esta. Con Ramos se va para allí. ¿Y saben yo lo que voy a hacer esta noche? Me voy a ir ahí abajo con toda esta gente a celebrarlo, porque este es un día único. Hay que celebrarlo de alguna manera y de esta forma a lo grande es como lo celebramos en la Puerta del Sol de Madrid y esperamos que en todos los hogares de España. Bueno, y no hemos sumado un beso todavía. ¡Hombre, por favor! ¡El beso que me habías prometido! ¡Ese beso! El primer beso. Bueno, pues en nombre de todos los compañeros de Televisión Española que han hecho posible esta retransmisión tradicional de las campanadas, les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y de todo corazón, de todo corazón, les deseamos un muy feliz 2001. ¡Y feliz siglo XXI! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!